Después de hoy, después de ahora, después de este live, usted va y lo busca, pero hoy vamos a estar hablando sobre el Salmo 78 y vamos a estar hablando sobre la importancia de compartir la Palabra de Dios y lo que nosotros hemos vivido con Dios con las próximas generaciones. Y fuera de cámara, Rudy, me recordó lo bien que se pasa aquí los viernes. Los viernes no solamente se reúnen los jóvenes y los intermedios, los BVT, sino que también se reúnen la gente que quizás ya no cumplen con esas edades, que todavía siguen siendo jóvenes, siguen siendo jóvenes, pero ya pasaron a otras etapas de vida y se reúnen a orar. Sí, estamos los viernes con los adultos y los adultos mayores también, pero este viernes pasado estuvo la actividad de matrimonio, que también estuvo súper buena. Cuando yo subí los escalones y iba para los salones, de momento un olor a café. Aquello estaba glorioso. Había café, había chocolate. Hermano, si usted quiere participar de esto, venga. Es más, Jack, no te dije, ayer estuve en un torneo de dominos aquí en la iglesia. Hay para todas las edades, gente. Así que usted tiene que apuntarse, estar pendiente, ¿verdad?, a la aplicación que le va a decir cuáles son las actividades de la semana. Claro que sí. Y eso nos recuerda la importancia de nosotros poder compartir con las próximas generaciones lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros como jóvenes admiramos a aquellos que oran y aquellos que oran nos escuchan a nosotros hacer alborotos abajo. Así que la pasamos súper bien aquí los viernes. Así que si no tienen nada que hacer los viernes, llégala aquí. Y estaban alborotando un montón, pero qué alegría, qué bonito es saber, ¿verdad?, que entre todos nosotros podemos hablar de un mismo Señor y un mismo Dios. Y esta mañana tenemos para ustedes un mensaje glorioso, ¿verdad, Jack? Así que queremos invitarte a que tomes parte y seas partícipe de nuestro devocional y que todos juntos alabemos al Señor durante este tiempo. Y sobre todas las cosas, escuchemos y le prestemos oído y atención clara a la palabra del Señor que hoy nos lanza un nuevo reto. ¡Uf! ¡Qué bueno! Que es el reto de compartir con las próximas generaciones aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. En base al Salmo 78, Deuteronomio, y hoy Pastor Raciel nos va a estar hablando al respecto sobre eso. Así que abre tu corazón, abre tu mente, esté dispuesto, esté dispuesta para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y Ruthi, nos toca alabar al Señor en este tiempo y nos vemos ahorita. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 Dios les bendiga más. ¡Qué gozo y qué alegría es estar una vez más en la casa del Señor! ¡Aleluya! ¿Cuántos podemos decir amén? ¡Qué bien! ¿Y qué tal si nos ponemos en pie? Y aquí hemos venido hoy a la casa del Señor. A adorarle y a bendecir su santo y hermoso nombre. Así que, como dice el Salmo 34, versículos del 1 al 4. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo irán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Y en esta mañana estamos buscando una vez más el rostro de nuestro Señor. En esta mañana estamos buscando una vez más acercarnos al Señor en busca de esa paz, en busca de ese consuelo, en busca de esa presencia de nuestro Padre Celestial. Porque Él nos llena. Él es el todo. De Él dependemos y nada más que de Él. Y qué tal si en esta mañana, en esa actitud de gratitud y de adoración, le decimos al Padre, Señor, gracias. Gracias, amado Jesús, por este día y por este espacio que hemos estado aquí, Señor, para adorarte y para bendecirte. Gracias por esa presencia hermosa, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Todo lo que estamos aquí, Señor, tenemos sed de ti, del Dios vivo, Padre bueno. Gracias, Señor, por esa presencia tuya en este lugar. Gracias por lo que tienes preparado para cada uno de nosotros en este momento, Señor. Paseate, Señor, en este lugar. Y tenga un toque especial con cada una de nuestras vidas y así también allí con todos los que nos escuchan en esta mañana, Señor. Padre, todo lo que somos y todo lo que hacemos es para ti, porque te honramos y te bendecimos, Señor. Toda la adoración es tuya, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Amén, aleluya, aleluya. Iglesia, yo quiero que ahí donde tú estás levante tus manos al cielo. Y comiences en esta mañana dándole gracias a Dios. Gracias a Dios por sus misericordias, gracias a Dios por sus bondades, por su fidelidad. Porque hoy tenemos el privilegio de llegar a su casa a adorar su nombre. Y hoy no hay más nada que vamos a hacer hoy aquí. Simplemente alabar el nombre del Señor, porque Él es merecedor. Nos levantamos y damos gloria y honra. Aquel que es sobre todo un hombre que es soberano, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Oh, ven y adoremos a Él y exaltemos a su nombre, pues solo el gran Dios lo es. A Dios en alto, alábales. Gloria, 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 gloria. Su amor nos dio. Su amor nos dio. Levántate y dale gloria. Es tiempo de cantarte lo que ha hecho Dios. Su amor nos dio. Aleluya. Te adoramos, Señor. Iglesia, yo santo, a su nombre. Gloria, 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 gloria. Dios en alto, alábales. Gloria. Gloria, 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 gloria Levántate y dale gloria Es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios Su amor nos dio Levántate y dale gloria Es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios Su amor nos dio Gracias Señor Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Dios, su amor nos dio Levántate y dale gloria Es tiempo de cantarte lo que ha hecho Dios, su amor nos dio Levántate, yo lo sigo Levántate, yo lo sigo aquí Él llegó aquí Levántate, yo lo sigo Levántate, yo lo sigo aquí Él llegó aquí Aleluya, aleluya y desea la luna alabanza al Señor Dale gracias, aleluya Gracias Jesús porque en tu presencia Sienta la verdad, te amamos maestro Pagando en la oscuridad Buscando donde ocultar mi corazón Cansado está Con mis fuerzas lo intenté Pero no pude vencer Perdí mi rumbo Perdí mi hogar Cuando no había donde ir Jesús se acercó a mí Me recordó que solo lo estoy Me levantó Me transformó Amor en la oscuridad Amor en tierna Fierna, firme estoy Gracias al Padre Gracias al Cristo Salvo mi corazón Me pedidió Me pedidió Y para siempre Libre soy Gracias al Padre Gracias a Cristo Gracias a Dios No puedo dejarlo Decido creer en ti Y se van mis dudas No vuelven más A mis cargas y dolor Ahora le escribo a Dios No pertenece A este lugar De aquí hasta Meternia Yo cantaré De tu bondad Entró Dios A tu casa Regresó Me levantó Me transformó Amor en tierna Fierna, firme estoy Gracias al Padre Gracias al Cristo Sanó mi corazón Me predivió Y para siempre Libre soy Gracias al Padre Gracias al Cristo Gracias Dios Ya no hay más condenación Libre soy Libre soy Libre soy Ya no hay más condenación Libre soy Libre soy Libre soy Ya no hay más condenación Libre soy Libre soy Libre soy Ya no hay más condenación Libre soy, libre soy Ya no hay más condenación Libre soy, libre soy, libre soy Ya no hay más condenación Libre soy, libre soy Me levantó, me transformó Ahora en tierra, libre soy Gracias al Padre, gracias a Cristo Sano mi corazón, mi religión Y para siempre, libre soy Gracias al Padre, gracias a Cristo Gracias Dios Gracias Señor, aleluya Aleluya, gracias Jesús Que lindo es estar en la presencia del Señor Y dice su palabra en 1 Corintios 16 Versículos 13 y 14 Manténganse siempre en estado de alerta Pero confiando en que en Cristo Sean fuertes y valientes Y todo lo que hagan, háganlo con amor Hoy en esta mañana La invitación es que traigas todas tus cargas ante la presencia del Señor Porque Él tiene poder para tomarlo todo en sus manos Y hoy toma tu voluntad de hablar el nombre de Jesucristo Sobre esas cargas, sobre esas cargas, sobre ese temor y sobre esa preocupación Aleluya Solo quiero decir el nombre de Cristo Sobre cada corazón y cada corazón y cada ser Porque sé que hayo paz en su presencia Digo Jesús Solo quiero decir el nombre de Cristo Que caiga rota toda adicción Proclamo libertad y esperanza Hablo Jesús Su nombre es poder Tu nombre es sana Es libertad Rompe cadenas Luce en tinieblas Es libertad Solo quiero decir el nombre de Cristo Solo quiero decir el nombre de Cristo Sobre todo temor y ansiedad Sobre todo aquel cautivo y depresión Hablo Jesús Hablo Jesús Tu nombre es poder Tu nombre es sana Es libertad Rompe cadenas Rompe cadenas Que luz en tinieblas Que luz en tinieblas Es libertad Vivo Jesús Vivo Jesús En los montes Jesús en la ciudad Jesús sobre todo temor y oscuridad Jesús por mi familia Declaro el santo nombre de Jesús 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 en los montes Jesús en la ciudad Jesús sobre todo temor y oscuridad Jesús por mi familia Jesús en los montes Jesús en los montes Jesús en los montes Jesús en los montes Jesús sobre todo temor y oscuridad Jesús por mi familia Es libertad Tú no te pones Tú no te sanas Es libertad No te cadenas No sentimientos Es libertad Solo decir el nombre de Cristo Sobre cada corazón hice Porque sé que hay o paso en su presencia Digo Jesús Jesús, Jesús Jesús en los montes Jesús en la ciudad Jesús sobre todo Temor y oscuridad Jesús por mi familia Declaro el santo nombre El nombre de Jesús El nombre de Jesús Jesús en los montes Jesús en la ciudad Jesús sobre todo Temor y oscuridad Jesús por mi familia Declaro el santo nombre De Jesús 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 en los montes Jesús en la ciudad Jesús sobre todo Temor y oscuridad Jesús por mi familia Declaro el santo nombre De Jesús De Jesús ¡Oh, glorias! ¡Oh, glorias! ¡Oh, glorias! ¡Oh, glorias! ¡Oh, glorias! Te invito a que tome asiento Por varios minutos La palabra del Señor dice en el Salmo 91 Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece piedra Uno de los Salmos preferidos El Salmo 91 de la vida de cada uno de nosotros Y cuando nos encontramos en ese versículo bíblico Número 10 que dice Ninguna plaga te sobrevendrá Sobrevenir significa Que no te tomará por sorpresa Que Dios siempre anunciará a la vida De la gente que ha puesto a Jehová Como primado en su habitación En su corazón, en su vida Nada nos sorprenderá Sino que el Espíritu de Dios Siempre nos tendrá sobre aviso En lo que enfrentaremos en la vida ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo lo creo Lo he vivido Y la realidad de la vida Me ha llevado a volver a vivirlo En estas últimas semanas Donde la salud de mi mamá Se ha visto algo afectada Nos vimos en la necesidad De llevarla a sala de emergencia Nuevamente el lunes Y el miércoles en la noche Ante los últimos análisis Se descubrió que tiene un tumor en el hígado Y que se están haciendo muchos análisis Tenemos cita con el cirujano El próximo viernes Así que hasta el próximo viernes Estamos en espera De lo que los médicos Van a poder hacer Me reuní con mis hermanos Los cuales admiro Y le doy gracias a Dios Por mis hermanos Por mi cuñado Por mi cuñada Por mi esposa En este proceso Que hemos estado viviendo Y que el Señor Nos ha estado alertando desde antes Y nos preparábamos Para ver cómo hablábamos con mami Cómo se lo digo a mami Cómo hablamos con ella Es algo que lo vivo por segunda ocasión Ya que yo lo viví con mi papá Hace 22 años atrás 23 años atrás Decía cómo será Cómo mami lo tomara Y mientras nosotros estábamos reunidos El oncólogo entró a hablar con ella Solamente estaba mi esposa Le explicó todo de maravilla Y mi esposa me llama y me dice Impresionante Tu mamá está bien fortalecida Y lo próximo que hizo fue Mandarnos un audio A mis hermanos y a mí Y decir No quiero a nadie llorando Yo estoy bien Dios está presente Dios está con nosotros ¿Quién podrá? Contra la voluntad del Señor Y me ha dado una paz bien grande Le decía al pastor Raciel Yo me sané el miércoles El jueves en la mañana Escuchar a mi mamá Confesar a Jesús Como su único médico Por excelencia Lo demás Lo sobrepasaremos Porque si el Espíritu de Dios Está con nosotros ¿Quién podrá desanimarnos? Saber que Dios Tiene todo bajo control Y saber que nuestra alma Está segura en el Señor Y yo quisiera terminar Este momento Diciéndole Algo que dijo Juan Calvino Cuando miremos Hacia atrás En nuestra vida Desde la perspectiva De la eternidad Vamos a ver Que el poder de Satanás Era tan grande Que la debilidad De nuestra carne Era débil Y que la hostilidad Del mundo Era tan fuerte Que cada día De nuestra vida Sin Dios No hubiera intervenido No habríamos pasado Ni un día Pero con el Señor Podremos vivir Una eternidad ¿Qué tal si usted Se pone sobre su pie Y con nuestros labios Nosotros confesamos Que todo obra para bien A los que amamos al Señor Que no hay ninguna plaga Que nos quite La alegría De servir al Señor Que no hay ninguna enfermedad Que nos pueda Despirtuar Hacia donde vamos Una eternidad Con Cristo Él venció En la cruz Del Calvario Por su llaga Todos somos curados No hay nada Que me pueda Apartar Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Ninguna tribulación Nada me podrá Apartar Del amor De Dios Menciona El nombre De Jesús Crea en el nombre De Jesús Su sangre Es más poderosa Que cualquier cáncer Que cualquier crisis Dios está Con nosotros Está por nosotros Él ya venció La realidad Jesús El Hijo de Dios Jesús en los nortes Jesús en la ciudad Jesús sobre todo Temor Temor Oscuridad Jesús en los nortes Jesús en la ciudad Jesús sobre todo Temor Oscuridad Jesús en los nortes Jesús por mi familia Fragilidad Tú conoces Nuestra insuficiencia Pero si estamos hoy aquí Es porque confiamos Plenamente en tus promesas Dios en el hospital Allí Tu Espíritu Santo Se mueva Y llene de esperanza A cada enfermo A cada cuidador A cada familia Hoy que está sufriendo Señor Sea tu Espíritu Señor Obrando de manera Poderosa Señor Sigue utilizando A la iglesia Predicando el mensaje Verdadero Padre Señor Y hoy Mientras escuchamos Tu palabra No olvidamos Lo que hiciste Pero así también Úsanos Para nosotros Contarles a otros Lo que hiciste Y lo que haces En el nombre De tu Hijo Jesús Amén Amén Adoró Alexandre Adoró Gracias Jesús Gracias Jesús Dios me abre Eres Dios Que cumplirá Cada pacto Hasta el final Una y otra vez Te has mostrado fiel Y lo volverás a ser A pesar de la muerte Te empezaste a ti Él la haré Y aprenderás a este corazón A confiar en Él Grande es tu fidelidad Hacia mí Grande es tu fidelidad Hacia mí De la amanecer a la noche Señor Te alabaré Grande es tu fidelidad Hacia mí De la amanecer a la noche El mundo pasará Pero tu palabra Permanecerá Y tu historia Testificará Que eres la verdad A pesar de la muerte Tempestad Dime De la amanecer a la noche Dime estaré Y aprenderás a este corazón A confiar en Él Grande es tu fidelidad Hacia mí 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 En ti Tú eres ¿Por qué piores Tienes tu fidelidad Tienes tu fidelidad Oh 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 Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará No confiaré en Cristo Grande es tu fidelidad Hacia mí Grande es tu fidelidad Hacia mí El amanecer a la noche Señor te alabaré El amanecer a la noche Señor te alabaré De el amanecer a la noche Señor te alabaré Grande es tu fidelidad Hacia mí Iglesia levanta tu alabanza Iglesia levanta tu alabanza Levanta tu alabanza Reconoce su fidelidad Su grandeza Su grandeza Que Él es bueno Él es rey Él es poderoso Él es fiel Aleluya 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 Te adoramos Mi Dios Te adoramos Señor Levanta tus manos Y alaba al Señor Alaba al Señor Dale a gracia Dale gracias Por su fidelidad Por sus cuidados Por sus atenciones Por su presencia Porque siempre ha estado En medio nuestro Independientemente De las circunstancias Dios se ha hecho Presente En nuestra vida Y por eso hoy Podemos dar Gloria Y honra Al Señor Cuantos dicen amén Iglesia La palabra del Señor En el Salmo 78 Iglesia Dice en la traducción Lenguaje actual Pueblo mío Escucha Mis enseñanzas Atiende A mis palabras Te hablaré Por medio De ejemplos Y explicaré Los misterios Del pasado Son cosas Que ya conocemos Pues nuestros padres No las contaron Pero nuestros hijos Deben conocerlas Debemos hablarle A nuestros nietos Del poder de Dios Y de sus grandes acciones De las maravillas Que puede realizar Dios fijó Una ley Permanente Para su pueblo Israel Y a nuestros Abuelos Les ordenó Instruir en ella A sus hijos Para que ellos A su vez Nos instruyeran A nosotros Y a las futuras Generaciones Que todavía No han nacido Así confiaremos En Dios Tendremos Presentes Sus grandes Hechos Y cumpliremos Sus mandamientos Y así No seremos Rebeldes Como lo fueron Nuestros abuelos Tan malvados Eran Sus pensamientos Que Dios No podía Confiar En ellos Inclina Su rostro Señor Te damos Gracias Te damos Gracias Señor Porque a través De nuestra historia A través De nuestra vida Tú has estado Presente No ha habido Tropiezo Señor Que tú nos hayas Levantado No ha habido Una falta Que tú nos hayas Cubierto Señor Con tu amor Tú has restaurado Y transformado Nuestra vida Padre Que ese acto De amor Padre amado En nuestro ser Nosotros Jehová Aprendamos A dar por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Día a día Señor De tu mano Y de tu favor Y que no haya Padre amado Jehová Mejor respuesta Que Señor Responder A tu mandato Perpetuo Y es Señor Cuidar De aquella Generaciones De nuestra casa De nuestros hijos Y nuestras hijas Con el dulce Nombre De Jesús Damos gracias Señor mi Dios Amén 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 Iglesia puede tomar Asiento Que el Señor Me los continúe Bendiciendo Yo recuerdo Mi salón De sexto grado O mi clase De sexto grado No se conocía Por buena conducta Tanto así Que recuerdo Una maestra Que llegó A mediados Del año Escolar Y no duró Ni un día Y cuando digo Que no duró Un día Es que estuve En mi salón 15 minutos Esos mismos 15 minutos Fue Recogió sus cosas Se montó En el carro Dejó el salón Solo Y se fue Mi involucramiento En ese evento No es importante No es importante Para esta predica Así que no voy A entrar En ese detalle Pero Recuerdo Que siempre Se hablaba De nuestra conducta Y a principio De año Me recuerdo Que la maestra De español Mrs. Dávila Se dio la tarea De hablar Y compararnos Con segundo grado Lo especial Que era segundo grado Lo bien Que se comportaba Segundo grado Cómo seguían Instrucciones Cómo el segundo grado Era ejemplar Y nosotros Debíamos aprender De segundo grado Y nos cuenta Que tan especial El segundo grado Que cuando ella Entraba Al salón Segundo grado Decía Buenos días Mrs. Dávila Como siempre Linda Y bella Así que Recuerdo Que al otro día Cuando entró Mrs. Dávila Al salón Todo sexto grado A todo pulmón Gritamos Y expresamos Buenos días Mrs. Dávila Como siempre Linda Y bella Y al otro día Lo volvimos a repetir Y al otro día Lo volvimos a repetir La cuestión fue Que todo el año Cuando entraba Mrs. Dávila Nosotros la recibíamos Con el mismo coro ¿Por qué traigo esto? Porque todavía Al sol de hoy Yo recuerdo Que mi maestra De español De sexto grado Se llamaba Mrs. Dávila No recuerdo La maestra De salón No recuerdo El nombre Que me daba Como cinco Seis materias más Y me puse a pensar No recuerdo De la de quinto Ni la de séptimo De la de octavo De noveno No recuerdo Los nombres Pero sí recuerdo El nombre De Mrs. Dávila Y peor aún Recuerdo el coro Buenos días Mrs. Dávila Como siempre Linda Y bella Y eso es porque Y eso es porque Dice Los que estudian La pedagogía Que la repetición Es una ayuda Clave Para el aprendizaje Porque ayuda A la transición De una habilidad Consciente A subconsciente De algo Que teníamos Que esforzarnos Para recordar O aprender Lo llevamos En el subconsciente Y lo cargamos Siempre En nuestro paquete Dice A través de la repetición Una habilidad Se practica Se ensaya Con el tiempo Y gradualmente Se vuelve Más fácil Zig Ziglar Que es un speaker Motivacional Que ha hecho Autor de muchos libros Dice La repetición Es la madre Del aprendizaje Es el padre De la acción Lo que la convierte En la arquitecta Del logro Pedagógicamente Hablando Podemos ver Como la repetición Es una herramienta Clave Para facilitar Y hacer exitoso El proceso De aprendizaje Hay muchos autores Que escriben Sobre esta herramienta Maestros Profesionales Que hablan Sobre este tema Sin embargo Es algo Que el mismo Dios Desde los comienzos De la civilización Del pueblo De Israel Le exhortó A su pueblo Como proceso Educativo En los caminos De Dios Deuteronomio 6 Versículo 4 Dice Escucha Pueblo de Israel Nuestro único Dios Es el Dios De Israel La enseñanza Ama A tu Dios Con todo lo que piensas Con todo lo que eres Y con todo lo que vales Esa es la clase Pero la clase Te dice Apréndetela De memoria Todas las enseñanzas Que hoy te he dado Y hay una encomienda Una encomienda Con instrucción Y con consejo Pedagógico Repítelas Cuéntaselas Háblalas Vívelas A tus hijos ¿Cuándo? A todas horas En todo lugar Cuando estés En tu casa En el camino Cuando te levantes O cuando te acuestes Escríbelas En tiras de cuero Y atalas a tus brazos Cuélgala en tu frente Escríbelas En la puerta de tu casa Y en los portones De tu ciudad La palabra del Señor Nos exhorta A hablarlo A vivirlo Todo lo que nos está mostrando Enseñar Que nuestro Dios Es el único Y verdadero Dios Y que ese Dios Hay que amarlo Con todo lo que somos Pero eso Que nosotros vivimos El Señor Nos da la responsabilidad De machacarlo En nuestra casa De hablarlo En nuestra casa De vivirlo En nuestra casa Enseñarlo Para que ellos Lo puedan aprender Nuestro Dios Nos da la clave De cómo enseñar A nuestros hijos Y nuestras hijas Y esta responsabilidad Iglesia No solo le toca A papá A mamá A abuelo A abuelo A tío Y a tía Cuando nosotros Vemos en la palabra De Deuteronomio Le está diciendo Pueblo Escucha Es una enseñanza Al pueblo A la comunidad Lo cual hoy Trasciende Que es una enseñanza A la iglesia Como iglesia Tenemos El mandato Escuché bien El mandato La responsabilidad De educar Consistentemente Persistentemente A las futuras Generaciones Y traigo esto Porque es importante Porque a través De la historia Del pueblo De Israel Esto se siguió Hablando Se siguió Enseñando Esto es parte Del Chema Es una oración Que hacen todos los días Para recordar La responsabilidad Que tienen Pero el salmista En el salmo 78 Atiende Este asunto Y lo vuelve A reenfatizar Y dice Pueblo Mío Escucha Mis enseñanzas Y atiende A mis palabras Así que el salmista Está poniendo En práctica El mandato De Dios Que le dio El pueblo En Deuteronomio Te hablaré Por medio De ejemplos En la nueva Traducción Viviente Que es una palabra Más Similar A la original Dice Te hablaré Por parábolas Te voy a hablar Por ejemplos Por testimonio Pero con algo Que te puedas Relacionar Y dice Y te explicaré Los misterios Del pasado Pero lo que va A estar hablando Iglesia Es específicamente A lo que el Dios Les exhortó A este pueblo En Deuteronomio Dice Son cosas Que ya conocemos Nuestros padres Nos las contaron O sea Que lo que se vivió En Deuteronomio Se estaba viviendo Se estuvieron contando Las historias Se estuvieron hablando Son cosas Que ya conocemos Pero nuestros padres Nos contaron Pero nuestros hijos Deben conocerlas Debemos hablarle A nuestros nietos Del poder de Dios Y de sus grandes acciones De las maravillas Que pueden realizar Si vamos Al contexto histórico Del salmo Nos vamos A dar cuenta Que ya La casa De Israel En términos De el linaje De David Y sus reinados Ya se está estableciendo Las doce tribus Están juntas O sea Que el pueblo Está quizás En su mejor Momento histórico Y el ser humano Tiene una mala tendencia Que cuando está bien Suele olvidarse De Dios Así que el salmista Le está diciendo Tú estás aquí Tú has conocido De Dios Porque tus antepasados Han hecho fiel A lo que el Señor Nos llamó En Deuteronomio Pero esto No puede parar Aquí Tienes que hablarla Tienes que contarla Nuestros hijos Nuestros nietos Tienen que saber Del poder Y las maravillas De Dios Y el versículo 5 Dice Dios fijó Una ley Permanente No temporera Es una ley Perpetua Es una ley Que todavía Nos aplica hoy Se la aplicó La ley Permanente A su pueblo Y nuestros abuelos Les ordenó Instruir a ellas Sus hijos Para que ellos A su vez Nos instruyeran Nosotros Porque esos son Nuestros padres Pero también A las futuras Generaciones Que todavía No han nacido Lo que tú has Escuchado Que ha pasado De generación A generación Tienes que tú Continuar Hacer lo mismo ¿Por qué? Porque así Confiaremos en Dios Porque así Tendremos presentes Sus grandes hechos Y cumpliremos Sus mandamientos Al tener Presente Lo que Dios es Y quien es Dios En nuestra vida Obedeceremos Y caminaremos En pos de él Pero el versículo 8 Toma un giro Y por ahí continúo Y se lo voy a dar De asignación Para que lea Este salmo Que resulta ser El segundo salmo Más largo De la Biblia Así No seremos rebeldes Como lo fueron Nuestros abuelos Los que nos contaron Esas historias Por el cual nosotros Conocimos el nombre De Dios No seremos Como ellos Tan malvados Eran sus pensamientos Que Dios no podía Confiar en ellos Si nosotros Continuamos leyendo El salmo Nos vamos a dar cuenta Que esos ejemplos Que trae el salmista Que esas parábolas Que trae el salmista Es resaltando Como las generaciones Pasadas Le dieron la espalda A Dios Y como ellos Se olvidaban Del Señor Si nosotros Rápidamente Estudiamos la estructura Vamos a ver Que luego Que él hace memoria Del mandato de Dios Y nuestra responsabilidad Vamos a hablar Que rápido El salmista Entra A explicar Como el pueblo De Israel En un momento Que están en el exilio Luego de salir De Egipto Ellos se olvidan De Dios Y cuando se olvidan De Dios La respuesta De Dios Es tener maravillas De poder Y de cuidados En ese éxodo Y luego que reciben Esas maravillas Ellos tientan A Dios Porque no se conforman Con lo que Dios Le dio Porque Dios No cumplió Sus caprichos Porque Dios Estuvo presente De la manera Que ellos necesitaban Pero no de la manera Que ellos Querían Y tentaron A Dios Y dice la palabra Que el Señor Le dio ira Luego el salmista Empieza En una sección De reflexión En una sección Donde empieza a decir El mal que ha hecho El pueblo Como ha sido Malagradecido Con Dios Para luego entrar En lo que llaman Otra estructura De paralelismo En contarnos De una generación Previa Al exilio En el éxodo De cuando estaban En Egipto De como este pueblo También había comportado Igual Como este pueblo Se había olvidado De Dios Pero ante olvidarse De Dios Vuelve Dios Antes Haber hecho maravillas En Egipto Y luego que vivieron Las maravillas Del Egipto Que hace este pueblo Volvieron a atentar A Dios La historia Se está repitiendo Se está expresando La conducta Del pueblo De ingratitud Ante el Señor Y vuelve Y el Señor Siente ira Pero esa ira No permanece ahí Termina El salmo Con una elección Con una elección Sobre la casa De David Y aquí me explico Un momento Cuando nosotros Nos acercamos Al salmo Y leemos los primeros Versículos Que dice Oye pueblo mío Se parece muy bien A Dios Hablando en Deuteronomio Te voy a hablar Por parábolas Se parece mucho A como era Nuestro Señor Jesucristo Y ese final Del salmo Resalta La casa de David Y nosotros Que tenemos ya La historia completa Gracias al Señor Sabemos Que ese cumplimiento Fue a través de Cristo Así que Luego de nuevamente Tentar a Dios En el salmo Está plasmado Que la respuesta De Dios Es con un cuidado De amor A través De Jesucristo Si nosotros Vemos verdad El salmo Nos vamos a dar cuenta Que el salmo Lo que hace Es resaltar Lo que hizo Mal el pueblo Si fuéramos A contar los versículos Podemos dar Nos vamos A dar cuenta Que el salmista Habla más Sobre las faltas Del pueblo Que sobre las maravillas De Dios Entonces yo Me pregunto Si el salmista Lo que anhela Es Educar A las futuras Generaciones Si lo que quiere Es resaltar Y contar Que Dios Es el único Dios Que nos ama Que los guarda Que los cuida ¿Por qué? ¿Por qué repasar Todos los malos Conductas Los malos ejemplos Que muestran Los errores De sus antepasados? ¿Por qué Habla el mal Hasta del gato? ¿Por qué Entonces Ahí yo entiendo Que en ese por qué Iglesia Es que radica La enseñanza Y la aplicación De nuestro mensaje A nuestra vida Hoy Porque si lo miramos Con ojos sinceros Si lo escuchamos Con oídos objetivos Nos vamos Nos vamos a dar Cuenta Iglesia Que entre El pueblo De Israel Y nosotros Hoy Hemos un buen Paralelismo Nos podemos Identificar Con este pueblo Y con sus acciones ¿Por qué Sobresaltó Tanto El salmista Los malos Ejemplos Primero ¿Por qué Lo hizo? Porque tenía Tenía este pueblo Que reconocer Que no lo habían Hecho bien Tenían que reconocer Que quizás En este momento Histórico Las cosas Están en las ruedas En la parte de arriba Todas le están Viviendo la bonanza Están viviendo La unidad Están viviendo El reinado Están viviendo La tierra prometida Están viendo Están viendo Como las doce tribus Están unidas Pero no había sido Por sus actos No había sido Por su conducta Había sido Por la gracia Y obra de Dios En sus vidas Y este pueblo Tenía que entender Que el no hacerlo bien Porque tenían Que romper Ese ciclo Vicioso De darle la espalda A Dios Y volver A reconciliación Darle la espalda A Dios Y reconocer a Dios Ser ingratos Y volver a hacer gratitud Tenían que romper eso Tenían que cambiar Esa conducta Tenían que examinar Sus pasos Para que no Se siguiera Repitiendo Ese patrón Pero también Tenían que entender Que sus acciones Las buenas Y las malas Tenían consecuencias Sobre sus hijos La palabra Nos enseña Que habéis oído Que los padres Han de comerse Las uvas agrias Y sus hijos Han de tenerla Entera Y ciertamente Eso es para decir Que va a romper Con ese pensamiento De que pecó papá Y el hijo Es pecador Y todo se va a seguir Así Porque Cristo rompe eso Pero también Tenemos que reconocer Que si yo me aparto Del Señor Eso impacta A mi descendencia Que si yo en mi casa Le doy la espalda A Dios Si yo No le soy fiel Al Señor Mis hijos Mis hijas Mi congregación Va a padecer Por mis acciones Que es Si la salvación Es individual Pero mis tratos Con el Señor Impactan Mi familia Mi comunidad Y mi iglesia Eso hay que reconocer Que no lo hemos hecho bien Porque tenemos Que cambiar Nuestra conducta Y porque tenemos Que entender Las consecuencias De nuestras acciones Por eso Cuando el Señor Les dice Repitan Las enseñanzas Tenemos que entender Que esto no puede ser Simplemente De boca Hacia afuera Que es más importante Con las vivencias Y las acciones Y nuestro testimonio Si nosotros Leemos el Salmo Podemos entender Que los abuelos Contaron Las maravillas De Dios Que los padres Contaron Las maravillas De Dios Pero en un montón De momentos No los vivieron Cuando vamos A Deuteronomio Deuteronomio Te dice Escríbete En la frente Lo que Deuteronomio Te quiere decir Es que tus acciones Tu vida Hable Como que el Dios De Israel Estudió Que tu vida Tu testimonio Sea El que mencione Tus acciones Sea el que grite Que el primado De Dios Es en tu vida Que tu amas A Dios Sobre todas Las cosas Por eso Había que resaltar Lo que habían hecho Porque había que entender Que no habían hecho bien Pero también Eso nos abre paso Al segundo punto ¿Por qué? Porque ciertamente Las futuras generaciones Nuestros hijos Y nuestras hijas Pueden Aprender de nuestros errores Hay un dicho Que dice Nadie aprende Por cabeza ajena ¿Te acuerdas? Eso es mentira Si se enseña Si se habla Se puede aprender Por los errores De otros Pero para hacer eso Iglesia Tenemos que Echar el orgullo A un lado Tenemos que sentarnos Con nuestra descendencia Y enseñarle Nuestras heridas Enseñarle Nuestras fraquezas Enseñarle Nuestras vulnerabilidades Quizás hay detalles Que no hay que entrar Pero eso De pensar Que tengo que ser Perfecto Para que no repita Mis errores Son mentiras Cuando entramos En esos diálogos Nuestros hijos Nuestras hijas Y aquellos que son Más pequeños Se pueden identificar Con nosotros Y hay que entender También Romper ese pensamiento De que nuestra generación Es la mejor La realidad Es que El anhelo mío Es que esta generación Que venga La haga mejor Que lo hicimos nosotros Pero para que eso Ocurra Yo tengo que hacerle De guía Yo tengo que hablarle De mi tropiezo Les tengo que hablar Las cosas que no entendí Las cosas que no escuché Ciertamente Ellos van a tomar Decisiones Pero que no sea Porque no se les dijo Que no sea Porque no se les enseñó Que no sea Porque yo no puedo tener El detalle De abrir mesa Y sentarme Con mis hijos Con mis hijas Con mis nietos Con mis nietas Con un joven De la iglesia Hablarle de mis vivencias Mi papá Que esta aquí Ha estado presente Toda mi vida Y yo se ha hecho A cualquiera A cualquiera Voy a ir Y pago doble Y ha impactado Mi vida En un montón De ocasiones Pero si yo Fuera a sobresaltar Una Fue un momento Que mi papá Me dijo Siéntate aquí Que vamos a hablar Y me habló De su caminar Terminó diciendo Te pido perdón Me abrazó Y me dijo En ese abrazo En el oído Por favor Aprende de mis errores Y si mi papá Era grande Aquel día Ante mis ojos Luego de ese evento Se hizo más grande Quizás para él Fue el momento Más difícil Porque fue el momento Más vulnerable Pero para mí Marcó la vida Y desde ese día Puedo decir Que decidí Ser adulto Y con eso He caminado Todos los días Nosotros tenemos Que tener los espacios Para hablar De nuestras victorias Para hablar De nuestros triunfos Claro que sí Para hablar De las grandezas De Dios Pero no hay problema Con decirle a nuestros hijos Mira mis heridas Mira mis tropiezos Tener la confianza Porque anhelamos Que ellos nos cuenten Su historia y verdad Pero no le damos No le damos el respeto De que nos puedan escuchar Nuestra historia y verdad Tenemos que abrir Esos pasos Israel tuvo que entender Que no lo había hecho bien Israel tuvo que entender Que ellos podían aprender De su falta Y tercero Israel El Señor En este salmo Que se convierte También profético Tuvo que ver Que había un buen ejemplo A seguir Y que era el ejemplo Que se tenía que anunciar Al final de este salmo Dice En lo alto Del monte Sion Construyó su templo Alto como los cielos Y firme para siempre Como la tierra Dios prefirió a David Que era su hombre De confianza Y lo quitó De cuidar ovejas Llamó al pastor Para cuidar Israel Que es el pueblo de Dios Y David Y David fue gobernante Inteligente Y sincero Les comenté al principio Que cuando uno se acerca Al salmo Cuando uno lo empieza a leer Uno como que no ve un hombre A un ser humano hablando Uno ve palabra de Dios Oye mi pueblo de Israel Te voy a hablar de parábola Y es que este salmo Además de ser un salmo histórico Y de exhortación Es un salmo profético Porque nos está diciendo Que a pesar de que sigas tropezando Que a pesar de que sigas cayendo Dios ha de obrar Con grandes maravillas Porque ha de venir un Cristo El salmo proféticamente Habla de las flaquezas de ellos Para presentar Que Dios tiene un mejor ejemplo Que Dios tiene un mejor plan Que va a haber un buen pastor Que ha de darle vida A las ovejas Y va a hacer la puerta Para las ovejas Que ese es el que hay que enseñar Aquel que sale del linaje de David Que se llama Nuestro Señor Jesucristo Si yo repaso Esos versículos Con esta nueva verdad Que nos dio el Señor Decimos En lo alto Como los cielos Y firme para siempre Estará su trono Estará Construyó su templo Dios prefirió A Cristo Que era Su hijo De confianza Y lo llamó A cuidar Las ovejas De este mundo De su pueblo Porque Cristo Fue un gobernante Inteligente Y sincero Por lo tanto Día Día Sincero Porque es el único Que en las cuales Las manos Nosotros queremos Entregar Nuestro futuro Que son nuestros hijos Y nuestras hijas Y nuestras hijas Por eso Hay que enseñarlo Día tras noche Y noche Y día Entonces iglesia Hoy ante ese salmo Ante deuteronomio Tenemos que entender Que esa misma Exhortación Iglesia Es la que nos llama Hoy Dios Que nosotros Tenemos la responsabilidad Como mandato perpetuo Educar Las futuras generaciones Que no tenemos opción Que esto no es a veces Que esto no es una buena práctica Es lo que el Señor Espera de nosotros Y que en esa realidad Nosotros consideremos Que nosotros No hemos sido perfectos Y que nosotros Estamos hoy Donde estamos No por nuestra prudencia O buenas acciones Buenas obras Nosotros estamos hoy Por la gracia de Dios Que ha tenido Con nuestra vida Y eso hay que contárselo Eso hay que hablarlo ¿Para qué? Para que ellos No lo repitan Pero también hay que cambiarlo Para que nuestras malas acciones No sigan impactando A los nuestros Y a las futuras generaciones Segundo También tenemos que aprender Que ellos pueden Aprender de nuestros errores Que no podemos vivir En silencios Que tenemos que hablar Que tenemos que comunicarnos Que tenemos que contarles Lo que Dios ha hecho Para que puedan entender La gracia y obra Que Dios ha tenido En nuestra vida Pero sobre todo Iglesia Tenemos que repetirlo Tenemos que repetirlo Tenemos que repetirlo Que hoy Porque también en aquel momento Se habían olvidado De esa verdad De estas generaciones Pablo tiene que sobresaltar El ministerio de Timoteo En la juventud Porque se habían olvidado De esta verdad Y Martín Lutero Y Martín Lutero En un momento histórico De su ministerio También hace esta salvedad Y yo le puedo llamar Hasta crítica De la iglesia Martín Isito dice Estamos plagados Por el hecho miserable De que nadie percibe O presta atención A esta verdad Y la verdad Que está hablando Es la instrucción De Deuteronomio Dice Todos viven Como si Dios Nos diera hijos Para nuestro placer O diversión Como Al igual que se nos dan Ciervos para usar Como una vaca O un asno Solo para el trabajo O como si fuéramos A vivir Con nuestros subordinados Solo para satisfacer Nuestros caprichos Ignorándolos Como si lo que aprenden O como viven No fuera de nuestra Incunvencia Sigue cita Nadie quiere ver Nadie quiere ver Que la educación O la formación Es el mandato De la majestad Suprema Dios Que nos llamará Estrictamente A rendir cuenta Y Martín añade Que nos castigará Por su negligencia Nadie quiere ver Que la necesidad De preocuparse Seriamente Por la juventud Es grande Y importante Te adoramos Mi Dios Este mensaje Cae bien cercano A mi corazón Toca fibra Y Y lo es Porque Es una exhortación Directa A la autorreflexión De preguntarnos Cuán comprometidos Estamos Con la próxima generación Y esta generación Es la que dio He tenido el privilegio De pastorial Y Si yo Analizo Y enseño El mandato De Dios Si sacamos un espacio Para reflexionar Sobre La instrucción El legado La responsabilidad Que Dios Nos ha dado Dios te dice Tu vida Dámela a mí Yo voy a ser Tu primado Y tú me tienes Que responder Porque yo soy Tu Dios Que te ama Que te guarda Que te cuida Yo quiero tener Relación contigo Pero te dice Esto que tú y yo Hemos vivido Tienes que contarlo Día a día Tienes que hablarlo Todos los días Y nos dice Cuéntaselo a los pequeños A tu herencia A tu descendencia Pero también Como dije al principio Como iglesia Nos llama A cuidar A exhortar A proteger A testificarles Aquellos Que no tienen Nuestro apellido Y que sus vidas Yo sienta El modelo de Dios Es tan perfecto Que te dice Yo cuido de ti Cuida de los demás Entonces Me enseña a mí Que el Señor Lo que me está diciendo Examina tus prioridades Porque según El mandato de Dios Dios va en el primer lugar Pero en el segundo lugar Van los nuestros Y los que vienen después Que también son nuestros Entonces Eso es buena Mi esquema de iglesia Porque ya yo no voy A la iglesia Para ver Que me da Ya yo no voy A la iglesia Para ver Que yo tengo Que recibir Es que yo puedo Dar Que yo puedo Exhortar Ya yo vengo A la iglesia Con responsabilidad Ya yo vengo A la iglesia Para cuidar De otros Pero tenemos Que confesar Que así como La historia Marca También nosotros Nos hemos envuelto En nuestras luchas Nos hemos vuelto En nuestras batallas En nuestras peticiones En nuestra súplica Y nos hemos convertido De la iglesia Entra sale Entra sale Para mí Lo que me falta Lo que tropecé Lo que me levanté Lo que no me he levantado Y lo triste del caso Es que Pasan desapercibidos Los pequeños Me he envuelto tanto En mi caminar Y mi caminar Ha sido Me paro Me caigo Me paro Me caigo Me paro Me caigo Que no he hablado De las maravillas De Dios A los míos Que no he educado Así como pasó En el salmo Te amo Jesús Y lamentablemente Tenemos que confesar Que a través De la historia Las futuras generaciones Padecen Porque nosotros No hemos sido Diligentes Con el mandato De Dios De educarles Porque a través De la historia Mira que hemos Hablado Y hablado Y hablado Y hablado Y hablado Y hablado Pero cuánto Hemos vivido Cuántos hoy Sin miedo Se atreven Decirle A sus hijos A sus hijas A sus nietos A sus nietas A su sobrino A su sobrina O aquel Que está a su lado Que a lo mejor No conoce El nombre Decirle A ellos Como Pablo Le dijo a la iglesia Sígueme a mí Como yo Sigo a Cristo Cuántos de nosotros Hoy Nos sentimos En paz Sabiendo Que nuestras acciones Anuncian Que Dios Es mi Dios Y que yo Le amo Más que nada Y esto No es un llamado A la perfección Porque para eso Vino Cristo Pero es un llamado Para vivir En redención A vivir A vivir A la perfección A vivir agradecidos De que mi salvación Tiene que contar Para algo Y es más Que yo ir al cielo Es que mi salvación Es el testimonio Que necesita aquel Que vive en tiniebla Pero yo tengo Que caminar En luz Iglesia Te adoramos Mi Dios Hoy Nos llama A la reflexión De nosotros Mirar Cuántos De nosotros Estamos repitiendo Estas enseñanzas No de boca De vivencia Y podemos hacerlo En dos preguntas Cuántos De nosotros Nos sentimos Que podemos Hablarle a nuestros hijos De los milagros De Dios Cuántos De nosotros El hablarle De Cristo A nuestros hijos Es la prioridad Después de yo Servirle a Dios Cuántos De nosotros Hoy tenemos La confianza De sentarnos En la mesa Con nuestros hijos Y decirle Cómo está Cuántos Hemos construido Esa relación Para hablarle De lo que Dios Ha hecho Para que él Tenga también La confianza De hablarle Porque les exigimos Tanto Iglesia Pero estamos Dando lo que exigimos Les pedimos Confianza Pero le estamos Dando la confianza A ellos Para escuchar Nuestras vivencias Nos estamos Poniendo Como testimonio Vivo Para que ellos Puedan Seguir O nos estamos Echando a un lado Para que la cruz Bregue con ellos Y que por gracia Lleguen al Señor Segunda pregunta Como iglesia Cuán preocupado Estoy yo Por la futura generación Cuán comprometido Estoy yo Con lo que está pasando Ahora en el primer piso Cuánto a mí Me interesa O me conmueve De cómo están Los que vienen Los viernes Cuántos de nosotros Sabemos El que está A nuestro lado Y nos damos A conocer Conocemos Quienes son Los que cantan Conocemos Quienes son Los que tocan Conocemos Los que les damos Las bienvenidas Nos interesa Oramos por ellos Oramos por ellos Intercedemos Por ellos Porque es mandato Es mandato Hay que amarlos Y amarlos Nos lleva A una acción Te amo Jesús ¿Sabes? Les preguntamos Cómo está Cómo te fue tu semana Qué tú estudias Qué te interesa Cuáles son tus talentos Les preguntamos Fuiste el viernes Mira los viernes Se reúnen Dale una oportunidad Les decimos Oye no te vi el miércoles Porque vine el miércoles Porque hay que estudiar La palabra Para poderle enseñar Y para poderles exigir Que se comprometan Con el Señor Tenemos que comprometernos Con el Señor Y hay que hacer sacrificios Por el Señor Que estamos haciendo Como hogares Que estamos haciendo Como iglesia Y la realidad A lo mejor Hoy nos vemos En ese salmo A lo mejor Hoy me identifico Tanto con el pueblo Israel Y me doy cuenta Hay tanto Que a mí me falta Te amo Jesús Pero qué buena noticia Qué buena noticia Es que el mismo Dios Del salmo Que se muestra Que este pueblo Que le daba la espalda Que lo rechazaba Que se olvidaba De aquellos que venían después Este Dios seguía Haciendo maravillas Con ese pueblo Y te dice Te restauro Te levanto Puedes hablar de mí Te doy permiso Porque yo hago Obra nueva hoy Y ese Dios Nos garantiza Un mejor mañana Pero tenemos que responder Al llamado de Dios Tenemos que hoy Contestar Cuántos estamos dispuestos A decirle Señor Voy a cumplir Tu mandato Yo le invito A estar en pie Te amo Jesús Te amo mi Dios Y vamos a hacer Una oración De fe Y la vamos a hacer De fe Porque Para nosotros Seguir a Cristo Tenemos que seguir A Cristo Y tenemos que asumir Todos los llamados Del Señor Jesús Eso la vamos a hacer Juntos como pueblo Porque esto es algo Que el Señor A todos nos ha llamado A comprometernos Y si quizás Tú estás Titubeando En lo que Cómo le vas a responder A Dios Por fe Cuando hagamos Esta oración Tu corazón Va a estar En las manos Del llamado de Dios Inclina su rostro Y repita fuerte conmigo Amado Dios Te doy gracias Porque mi vida Tú la has tomado En tus manos Porque hoy Puedo confesar Que no ha habido Acto Tan malo Que yo Haya hecho Que me haya apartado De tu amor Hoy yo estoy Aquí Cubierto Por tu gracia Misericordia Perdón Y amor Y por esa verdad Hoy Te pido Que el milagro Que tú has hecho En mi vida Con mis acciones Con mi alabanza Yo Lo pueda Enseñar A mis hijos A mi hogar Y hasta tu casa Señor Ponnos alto Enseñanos Día tras día Alumbrar Para Que tu luz Llegue Aquellos Pequeños Que viven En tiniebla Damos gracias Por tu hijo Amado Jesucristo Amén 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 Dale un fuerte aplauso Al Señor Te adoramos Jesús Y esto se hace Verdad Algo que me hizo Resaltar Y recordar Cosas que me habían Pasado Es que El pastor Hablaba de que La repetición Es la clave Para aprender Mientras más Repetimos las cosas Más fácil se nos Hace aprender Verdad Y entonces Este Que el Señor Le da un mandamiento Un mandato Una orden No es opcional Es una orden De hablarle A las generaciones Futuras Sobre nuestras Experiencias Y nuestros testimonios En el Señor Pero fíjate Que el se fue Más allá Porque el dijo Que una experiencia Que compartió Con su papá Verdad Como su papá Se expone Y lo que quizás Este Puede causarnos A nosotros Ese trauma De compartir algo Que nosotros Hemos fracasado O que nos ha ido mal Bendice la vida De un hijo Bendice la vida De aquellos Que nos escuchan A mí como madre Pues me tocó Este mensaje Bastante Algo Algo que El pastor Recalcó también Es que el pueblo Tenía que reconocer Que no podía estar Un tiempo bien Un tiempo mal Un tiempo con Dios Un tiempo sin Dios Nosotros tenemos Que tomar Este Tú sabes Posiciones firmes Y reales Con el Señor Y el Señor Está pidiéndote En esta mañana Y pidiéndome a mí Que nos comprometamos Más con Él Y algo que yo puedo Compartir es que En mi casa Yo siempre Se le he dicho A la gente Fuimos 11 hijos Yo soy la chiquita Y entonces Este Pues en casa Sí se acostumbraba A repetir La palabra del Señor Porque a mí Desde pequeñita Me hacían memorizarme Los salmos Menos el 119 Porque no hay Persona en este mundo Que pueda memorizarlo Pero sí Yo acostumbraba A repetir salmos Y entonces No solamente Era repetir salmos Sino que se cantaba Sobre los salmos Y eso hizo Marcó mi historia Marcó mi vida Y en un momento dado A pesar de que yo Me aparté De los caminos Del Señor Yo puedo testificar Que el Espíritu Santo Traía a mi memoria Esa palabra sembrada Y tanto fue así Que llegó un momento En que yo no pude Luchar más Ya con esa voz Y decidí rendirme Otra vez a los pies De Jesús Y de verdad Que eso es maravilloso Claramente La palabra del Señor No torna tras vacía Y si se instruye El niño en su camino Aun cuando fuera viejo No se apartará de él Y si se apartara No se apartará Suficiente Como para olvidarse Del todo del Señor Así que Gracias por compartir Eso con nosotros Rudy Y yo sé que Muchas de las personas Que nos están escuchando Hoy quizás Escuchan lo que Lo que está predicando El pastor Lo que nosotros Estamos compartiendo Y quizás nos digan Está bien Pues yo quiero compartirlo Pero no he tenido Quizás esa experiencia Personal O no tengo las herramientas Necesarias en mis manos Así que Rudy Lo que yo quiero hacer Es compartirle Cinco herramientas prácticas Para hacerlo Con aplicaciones Que es lo que está al día Así que Número uno La aplicación de Buena Vista La aplicación de nuestra iglesia Tiene ahí los recursos Para los niños Tiene video Tiene música Las predicaciones Se suben ahí en YouTube Así que Nos puede conseguir Buena Vista El Church App Para que nos puedan Bajar la aplicación Y ahí pueden mantenerse Y compartirlo de una vez Segundo La aplicación de la Biblia La Biblia No hay que cargarla físicamente A mí me encanta Tener la física Pero el teléfono Nos da ese acceso A poder bajar la aplicación La aplicación de Uversion Tiene planes Para tú leer la Biblia Por tema Y lo puedes hacer De una manera bastante sencilla E incluso Puedes añadir amigos Ahí Y pueden compartir Esos planes Tres Si no te gusta leer Y quieres escucharlo Y también para las nuevas generaciones La aplicación Streetlights Audio Biblia Con música urbana de fondo Fácil para escuchar Tipo podcast Tipo música Cada libro es un álbum Cada canción es un capítulo Y se escucha fácil La palabra del Señor Número 4 Bible Project O el proyecto de la Biblia Si se te hace difícil Entender los contextos históricos De cada libro El Bible Project Tiene el resumen Del contexto de cada libro Tú ves el video Dura unos 5 minutos Y luego lees el libro Ya con el contexto en mente Y nos ayuda Nos alumbra muchísimo El camino Mientras estamos estudiando La palabra del Señor Y por último Lo más importante Wear our mouth Es nosotros compartirlo Con otros De boca Y dejar de saber a otros A las próximas generaciones Y a aquellos que nos rodean De la esperanza Y de la importancia De la palabra del Señor Para que como dijo Rudy ahorita Cuando lleguen Esos momentos difíciles Las personas puedan recordar Lo que nosotros le dijimos De la palabra del Señor Y puedan ser esperanzados Y entusiasmados En ella Así que claramente El Señor nos confrontó Y nos dejó Una responsabilidad grande En nuestras manos Para nosotros compartir Con las próximas generaciones Lo que Dios hace Lo que Dios continuará haciendo Y de eso somos testigos Antes de volver aquí Estábamos escuchando A los jóvenes Dar los testimonios Del retiro Que vamos a estar Escuchando próximamente Así que estamos Muy esperanzados en eso Y le damos gracias a Dios Por eso Que bueno verdad Hay muchas herramientas Aprendí Mucha Después voy a darle Lo voy a volver a ver Para copiar esas herramientas Que diste Queremos orar por ti Sabes que Cualquier petición No importa Sea grande o pequeña Tienes un Dios Demasiado grande Que está a tu favor Que quiere tu bien Así que nos puedes escribir Por Whatsapp 787-664-3125 O llamándonos aquí Directamente al 787-797-0707 Eso es así Muy bien Hay anuncios Ruti Sí Y para ustedes Las mujeres Hay una actividad El sábado Bien esperada Ese retiro para damas Donde decimos Alto Vamos a orar Así que vamos a ver De qué se trata Va a ser Te puedes registrar A través de Chair Center Y va a ser El sábado 29 Desde las 9 y 30 De la mañana Así que acércate aquí Este sábado Te esperamos Toda mujer Toda chica Lléguese hasta aquí Yes Aquí estará Muy bien También tenemos La cajita de Navidad Operación Niño de la Navidad Las fechas de entrega Van a ser el 6 Y 9 de noviembre Así que si usted quiere Regalarle una cajita A un niño Que necesita ese regalito De Navidad Y usted quiere hacerle Ese detalle Más detalles al respecto En la iglesia Nos dejan saber Si necesitan más detalles Al respecto Pero el 6 y el 9 Vamos a estar entregando Las cajitas Y es bien lindo eso Para que otros niños Las tengan Porque hay mucha gente Que no recibe nada Y con esa cajita Usted le va a dar Ese detalle De que Dios se acoló De ellos Miren los jóvenes Buenavista Por las noches Los testimonios Cuando va a ser Esto va a ser Dice que invita A toda la iglesia El próximo 4 de noviembre A las 7 y 30 Viernes 4 Los jóvenes Van a estar dando testimonios Eso es así Sica va a poder escuchar Todo lo que hemos estado hablando Que no le hemos dado detalles Y también tenemos Un culto especial El domingo 13 de noviembre 13 de noviembre El culto a las 9 Y a las 11 de la mañana Invitada especial Va a estar Melody Adorno Una de las cantantes De Maverick City Música Y ese día Estará predicando Su papá Abner Adorno Estará con nosotros aquí Ese es el 13 de noviembre Yo no me lo pierdo Así que yo espero Que ustedes lleguen El miércoles Los miércoles A las 9 y 30 de la mañana Tienen una cita aquí Aquellos que están libres Aquellos que ese día No tienen que trabajar o estudiar Venga aquí Si no aquellos que están Verdad Ya retiraditos A las 9 y 30 Y los miércoles en la noche También tenemos el encuentro A las 7 y 30 de la noche Espectacular Se pasa de show Sí Eso llegue Llegue Los jueves tenemos pausa A las 6 y 30 de la mañana Sale pausa Si no has visto El de la semana pasada Con Patricia Estás a tiempo Todavía no puedes ver Antes del jueves Así que Te invitamos a que veas pausa Y este jueves Sale a las 6 y 30 Para que te lo Con el desayunito Y veas el video Y te pongas al día O cuando vamos de camino En el tapón Programa BV Kids Los sábados a las 9 de la mañana Y las clases presenciales Los domingos A las 9 y a las 11 Muy bien Y como siempre Tenemos nuestros cultos dominicales A las 9 de la mañana Primer servicio A las 11 de la mañana El segundo servicio Te esperamos aquí presencial Porque ya podemos llegar Sin registrarnos Y sin nada Así que Te esperamos aquí Para que disfrutes con nosotros De manera presencial Y también transmitimos A través de Facebook Y YouTube Para aquellos que nos puedan ver A través de las redes sociales Y También por Nueva Vida Yeah Por Nueva Vida 97 7 Estamos A la misma hora A las 11 Yes Y recuerda nuestra página web Buenavista.church Buenavista.church Y síguenos en nuestras redes sociales Facebook, YouTube Y Instagram Como ICTCBV Comparte con tu familia Y con tus amigos La esperanza que hay en Jesús A través de los cultos Aquí en Buenavista Gracias por haberte conectado Con nosotros Ahora nos vamos Para ver si almorzamos algo Vamos a comernos alguitos Así que Buen provecho Dios te bendiga Lindo domingo Bye Vamos a comernos alguitos Vamos a comernos alguitos Vamos a comernos alguitos Porque todos aquí Dependemos de Cristo En nuestra fragilidad Gracias 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 por confrontarnos Pero quisiera Que no te vayas De este lugar No importa Lo que esté pasando Nuestros ancianos Van a ministrar por ti Si tienes una cita médica Ven Si tienes una cita Donde la tengas Ven Si tienes una situación Familiar Ven Los ancianos Estarán dispuestos Ahí para ungirte Y orar por ti Y entregale al Señor Ese texto Como lo leía el pastor Entrégale al Señor Toda la fragilidad